¿Alguna vez has querido comprar ropa y no tienes el tiempo de ir a la tienda? Sí. Me ha pasado. A mí también. Todo el tiempo. No se preocupen. Para eso ha llegado. W Secrets. La aplicación para celulares y tablets que cuenta con una amplia variedad de ropa para mujer. Podrás navegar por las diferentes categorías. Consultar precios, tallas, colores. Podrás verificar si el artículo está disponible. Y hacer tu pedido desde tu celular o tablet. Descárgala ya. Y ahorras. Dinero, tiempo y sobre todo tu pedido llegará a la puerta de tu casa.